La pregunta más repetida ahora mismo en los mercados es ¿qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo en su reunión sobre tipos de interés? Desde luego es un encuentro muy importante porque se produce en un contexto de tensiones crecientes y de caída de la inflación. En todo caso solo 4 de las 18 opiniones de expertos recogidas por Bolsamanía sostienen que mañana vamos a ver un recorte en los tipos de refinanciación y también modificación caída en las tasas de depósito. Esto es lo que opinan los expertos de Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Barclays y Saxo Bank. En el primer caso esperan un recorte de entre 5 y 10 puntos básicos en los tipos de depósito y refinanciación. Royal Bank of Scotland prevé un recorte de 15 puntos básicos en los tipos de depósito y Barclays estima un recorte del 0,10% en los tipos de depósito y del 0,15% en los tipos de refinanciación. El cuarto analista que prevé cambios para mañana es Saxo Bank, se lo decíamos en el comentario de media sesión, espera un recorte en los tipos de refinanciación de 15 puntos básicos y tipos de depósito en negativo. El resto de los analistas no esperan modificaciones para esta reunión pero sí recorten los tipos especialmente para marzo que será cuando el Banco Central Europeo anuncie las nuevas estimaciones, previsiones económicas. Por lo demás los expertos por ejemplo de Danske Bank no esperan recorte en los tipos hasta abril y tenemos la excepción de los analistas de UBS que creen que el Banco Central Europeo no va a tocar tipos ni este año ni el año que viene. Con todo esto sobre la mesa vamos a ver qué es lo que ocurre mañana porque si el Banco Central Europeo no mueve ficha puede que las bolsas encuentren el catalizador que estaban esperando para caer.